Primero se denuncia en la materia administrativa, va a la sala regional especializada. Efectivamente se revoca esa resolución por la sala superior, pero la sala superior lo único que nos indica es que no es competente. Sin embargo, las investigaciones por violencia política de género siguen su curso. En este caso nosotros tenemos una denuncia en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y continuamos integrando la carpeta y agotando las líneas de investigación. En este momento violencia política de género y históricamente en las elecciones la compra del voto. Bueno, dependiendo del delito, tenemos delitos de seis meses a tres años de prisión y tenemos otros como es violencia política de género que van desde los cuatro a los seis años de prisión y pueden incrementarse si la persona que lo comete es funcionario electoral, funcionario partidista, servidor público. Si se aumentan estas penas, pues ya no pueden gozar de un beneficio de una salida alterna más que una sentencia condenatoria. Ahora, tenemos otras carpetas de investigación donde las penas van desde los cinco hasta los quince años de prisión como es el financiamiento ilícito a partidos políticos.